Tengo la veteranía al tanquear, saco. ¿Eh? He puesto dos estrellas al panther. Y como que no quiere la cosa. No hace falta que te tanquete rápido ahí. Me traigo el mill. Estoy, estoy en ella, pero... Vamos, vamos, blitzkrieg coño. Ni blitzkrieg ni pollas. Me ha quedado panthera. Quítate, primo. Quítate. No, tengo que meter. Con la puta carnal, de verdad, tío. Ya estamos en marcha. Unido más. ¡Fuego! 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 No sé ahí en medio cómo se pronuncia, la verdad. Vamos a ver qué tal este mapito. A ver si sale una partida decente que llevo ya tiempo sin jugar. Es cosa mía o los comandantes de pago llevan gorra y los ganatorios llevan casco. Pues no me voy a fijar, la verdad. Pues no me voy a fijar, la verdad. No me voy a levantar. En el otro bando hay uno con la rusa, tío. Ese es peligroso. Va a ir a tanques, yo, tío. Vale. Vale, me he toque a ir a... Vale, he puesto lo de los colores para diferenciar a cada uno. Metrazar en amarillo y Manol en verde este, verde azul. Azul mar o no me acuerdo como le decía antes, me turquesa. Acuamarina, bueno. Acuamarina, eso. Bueno. Pues yo voy a estar la estrella y la gazofa, ¿no? Toda parte de abajo. Sí, yo me toca la otra punta. A Manol le toca la estrella en medio y a ti se gazofa la estrella y si puedes avanzas un poquito a ayudarle a Manol. Si no lo queremos, al capturarlo, podemos con él. Más territorios para la madre patria. No sé qué escena lo voy a pillar. Creo que es de la experiencia. No, no sé si. ¡Pero va a dejar de serlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¡Movimiento y fuego! ¡Soy un tirado! ¡Al ataque! ¡Vamos a capturarlo! ¡Agáchense! ¡Nos han detectado! ¡A capturarlo! ¡Aten... ¡Fuera de aquí! ¡Aquí, zafadores! ¡Aguardamos misión de ata... ¡Vamos allá! ¡Aquí, francotirado! ¡Los encontraré! ¡Los mataré! ¡Pelotón de zafadores! ¡Disparen contra todo lo que se mueva! Necesitas un francotirador localizando blancos. Buscando blancos a los que disparar. ¿Necesita fuego indirecto? ¡Pasamos a fuego rápido! ¡Pelotones comunistas! ¡Francotirador listo para recibir órdenes! ¡Me largo de aquí! ¡Francotiradores al centro! ¡Salimos de aquí! ¡Pelotón de metrallador! ¡Ponemos con él! ¡Ponemos con él! ¡Vaya voy! ¡Soldados! ¡Estamos de patrulla! ¡Preparando el ataque! ¡Encontraremos al enemigo! ¡Y acabaremos con ellos! ¡Aquí, la ametralladora! ¡Avanzamos hacia el territorio! Tendréis que avanzar si podéis, tío. Yo estoy recuperando estos puntos de atrás que los he perdido y reforzando a Gazofa aquí en medio. Tío, el vehículo este cae como las moscas. El 221, tiene un blindaje, vamos. El Puma este, como que llame. Sí, no es un Puma, es un vehículo este. El 221. Ya verás, me caga en el francotirador. Sí, 221. Ya me ha matado a francotirador, me cago en la hostia. Dura nada. Adelante, tenemos que movernos. Granaderos. Cierra nuestro. Fuego de morteros. ¡Lanza llamas! ¡Corran! ¡Necesitamos a ordenes! ¡Más mano! ¡Listo! ¡Coged las herramientas! ¡Hay que reparar cosas! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Moveros, moveros, moveros! ¡Moveros, moveros, moveros! ¡Ah, me los queman! ¡Vamos, los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! Te mata el mortero. ¡Maten cuanto se ponga en nuestro camino! ¡Alguna orden! ¡Atentos! ¡Estamos en patrulla! ¡Fuego soviético! ¡Maten al ametrallador! ¡Retirada, granaderos! ¡Muyvanse, atapadores! ¡Muyvanse, atapadores! ¡Muyvanse, atapadores! ¡Confirmamos movimiento hacia el objetivo! ¡Avanza, primo! ¡Avanza con lo que sea! Apoyarle la estrella que tiene a los dos ahí. Cierra... Pon aquí un AMG si quieres y otra aquí. Y avanza por delante. Ponéis el mortero cerca para apoyarle. Aquí en este punto. ¡Y va a ser granetido a la espera! ¡El camino! ¡Ya! ¡A la espera! ¡Intendencia nos envía a Panzer's Wreck! ¡Se lo arrebataremos! ¡Faeli está en camino! ¡Faeli está en camino! ¡Ametralladora preparada! ¡Listos para la acción! ¡Sea good! ¡Así se erra! ¡Están dejando de comer! ¡Están dejando de comer! ¡Sí! ¡Nosotros no podemos ganar! ¡Retirala! ¡Estamos listos para la acción! ¡¿Qué pinta tiene?! ¡Carroteros informando! ¡No vasos! ¡Uisnese carres vivir! ¡Estamos de casería patrulla, El ingeniero de la estrella lo pierde, eh. Vamos a ver... ¡Es el post-territorio para la madre patria! ¡Nos vamos a la guerra! ¡Vamos! ¿Qué necesitan? ¡Cuál es el antitanque, no dispara! ¡Cuál es el antitanque, no dispara! ¡Ey, cretino! ¡Que somos el poder de la madre! ¡Conquistarlo! ¡Mucha que da ese antitanque! ¡Va a lo que puede! ¡Va a lo que puede! ¡Va a lo que puede encontrar al enemigo en la saldeca! ¡¿Y necesita?! ¡Lo capturaremos! ¡La que es nuestro... Asegurando territorio enemigo Hay una tienda que me han perdido Vaya tienda Asegurando territorio enemigos de poder de nuestro territorio ¡Trapa enemiga! ¿En qué podemos ayudar? ¡Listos y preparados para los Panzers! ¡A la espera! Asegurando tu posición Para nosotros No capturaremos Cerra nuestro Nos reflejamos a la base ¡Atrás! Granaterros ¡Vamos! ¡Marchen! ¡Vamos a recibir armas nuevas! ¡Aseguren nuestros veteranos derrotarán al helicóptero ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Acá! ¡En busca de blancos! No se si pasara tan que es más pesado, pero yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo no puedo hacer tantos pesados ahí que es dos para un topar. El problema es que empiezan a fabricarlos ya, y ya tienen aquí los 34. No, hasta me los fundíos. Han matado a un pelotón de ellos anteriormente. ¡Captadores listos para lo que sea! ¡Patruña de combate! ¡En march! ¡No se preocupe! ¡Captadores listos para lo que sea! Viene el Panzer... ¡Ya estamos todos! ¡Granadieros linchos! Como deje de presionar por aquí... ¡Nos vamos de casa! ¡Suchen! ¡Nos vamos de casa! ¡Nos vamos de casa! ¡Es hora de que salgamos de aquí! ¡Panzer granadier en patrulla de combate! ¡Porque no te mata! ¡Porque no te mata! ¡Movimiento y fuego! ¡Movimiento y fuego! ¡Suchad bajo fuego! ¡Aquí viene, gancos! ¡Atentos! ¡Estamos en patrulla! ¡No, hombre! ¡Un roski! ¡Dispada tan mal como vuelve! ¡Calla! ¡En marcha! ¡Hacen granadas de fusil! ¡Listos! ¡Listos! ¡Patrión de Panzer pesado en construcción! ¡Albertistas! ¡Estamos barriendo la zona! ¡Estoy aquí! ¡Arrita, guardia! ¡Listos! ¡Necesitamos apoyo! ¡Nos han inmovilizado! ¡El enemigo nos respala! ¡Nos vemos en contacto! ¡Nos vemos en contacto! ¡A ver si hago este segundo tanque rápido! ¡Se va a chocar el... ¡Está escapado de milagro! ¡No! ¡Está escapado de milagro! ¡Está escapado de milagro! ¡Está escapado de milagro! ¡Nos vemos, peta! ¡Nos vemos! ¡Uff! ¡Listos! 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 ¡Buscar! ¡Listos! 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 ¡Nos vamos de casa! ¡Listos! ¡Listos! ¡Maten cuanto se pongan nuestro camino! ¡Listos! ¡Listos! ¡Armas lisas! ¡En marcha! ¡Nos dispara una ametralladora! ¡En busca del camcón! ¡Movimiento y fuego! ¡Los nuevos fusiles han llegado! ¡Eliminada la dotación de la ametralladora! ¡Los tienen comiendo tierra! ¡Granada, granada de fusil! ¡Más efectos! ¡Uten el Panzerjack! ¡Un paquete de miedo! ¡Nos dispara! ¡Aventos! ¡Estamos en patrulla! ¡Maten cuanto se ponga en nuestro camino! ¡Barriendo la zona! ¡Atentos! ¡Estamos en patrulla! ¡Vamos! ¡Desea a la rica de ahí! ¡Gracias a ver enemigos! ¡Ven a la ruta! ¡Ahora nos toca atacar a nuestro centro! ¡Alguna orden! ¡Nos atacan, ejército rojo! ¡Muérdense! ¡Nos atacan! ¡Ya son nuestros! ¡Listo! ¡Qué hizo por no! ¡No sentidos! ¡No tenemos la corrida tirada! ¡Ya hice una retirada! ¡El punto que encuentro! ¡Listo! ¡Muérdense! ¡Una ganada! ¡No tengo ninguna artillería o si tengo... ¡No tengo ninguna artillería o si tengo dinero! ¡No tengo ninguna artillería! ¡Listo! ¡Como en la veteranía el tanque a saco! ¡Me he puesto dos estrellas al P.A.D.! ¡Como en la läuft de la personnel! Quete rápido de ahí, me he traído el mío. Estoy, estoy en ello, pero... Tíralo para la base y te lo... te ayuda a reparar. Tengo... tengo otro camino. Tengo la arpillería en él. Tengo dinero para construir. Tengo que ir. ¡Vamos, vamos! ¡Licklick, coño! ¡Licklick ni polla! ¡No queda... pantalón! ¡Vamos, vamos! ¡Licklick, coño! ¡Quítate, primo! ¡Quítate! ¡No te vamos a meter! Tengo un anti-tanque, no te metas y varios tanques. ¡Várate! Tengo anti-tanque de atrás. Vamos a por atrás. ¡Mantan, mantan, traigan tanques! ¡Esto lo pierdo! ¡Los ponemos en cambio! ¡Los grandes herramientas! ¡Hay que reparar cosas! ¡Para! ¡Armas listas! ¡Estoy en el enemigo! ¡Ahhh! ¡Está en busca de Brackkorn! ¡Movimiento y fuego! ¡Aktun! ¡Nos vamos a la guerra! ¡No hay espacios de bomba en nuestro camino! ¡Sutsen! ¡Avancen! ¡Para! ¡No hay espacios de bomba en nuestro camino! ¡Para! 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 ¿Por qué no me hacéis caso? Pero es que la ingeniera también me lo ha afectado. ¿Por qué no nos ha puesto esto de repente? ¿Listos para la acción? ¡Ya! ¡Aquí el pack! ¡Buscando blancos! ¡Menos quejas y avancen! ¡Tenemos que movernos! Esto no hay ingeniero. Están quitando los dos. ¿En qué podemos ayudar? ¡Aquí Sonsen! ¡En patrulla de combate! ¡Aquí Sonsen! ¡Nos vamos a llegar! ¡Aquí Sonsen! ¡Nos vamos a llegar! ¡Aquí Sonsen! ¡Nos vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy preparando el tanque y tengo dos... Tengo una artillería ahí. A ver por donde atacamos. ¡Un contacto con el estero! ¡Masieron las manos! ¡Cocurando territorio austil! ¡El territorio será nuestro! ¡Ya! Junto puede hacer meterse el tanque. ¡En la revuelta de este tanque! ¡No podemos poderlos! ¡Es de Mercedes! Vamos a estar teniendo manterías... ...mantitos de tanque. ¡Juntos le damos a la artillería! ¡Aquí! Aquí. Puedo pegar la demofía. No, Walker no está cayendo todavía. No, creo que le ha caído. No, ahora está cayendo. Es que está muy rápido. Le mando a reparar ese tanque, voy a hacer test, ya tengo dos por dónde está abajo. No, 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 no. ¡Vegad! ¡Nos lo quedamos! ¡Nos largamos! Puedes cerrarse a mí que no puede creer. Vamos, territorio para la empresa. ¡El camino! Una artillería ahí. ¿Qué es lo que río? Están tirando una artillería allá. Tiene una titán con un tanque aquí. Aquí viene el tanque. ¿Eso es tu artillería, tío? Sí. ¿O es la de este hombre? Este es el de las veces que se ha pillado algo. La de este hombre está por aquí arriba, por ahí. ¿Dónde está el mortero? Aquí se ha pillado la artillería. Esto es lo que ha tirado de artillería pesada. Es que es un... Es que... Una artillería al gafet. Una artillería al gafet. ¿Qué haces? Ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. ¿Dónde aguantamos? Yo mando a los ingenieros... ...a que tomen esta estrella. Si no... Otra vez me han matado a... A ver. No lo han hecho, tío. Durandos ingenieros... Nada. Vale. Voy a avanzar con el tanque más déficit que tengo. A ver. A ver. Me han petado el anti-tanque. Seguramente. Tiene un cañón de artillería. No, no. Tu artillería con tres artillerías. Tienen un cañón de artillería allí. Fijo. Voy a ir a por él con el tanque. No, lo que tienen ahí. ¿O qué? Uy, dos sub, madre mía. No, retraído, tío, pero bueno. Has tirado la artillería, primo. Sí. Maldita. Me dice peor por detrás. Antes de que esté la vuelta. ¡Árgate, hombre! ¡Árgate! ¿Quién está este? ¿El quemado aquí? ¡Preparado inmediatamente! ¡Feliz! ¡Nos pueden sumar a un entorno! ¡Nos podemos encontrar y destruir! ¡Se aseguran la oposición! ¡Termen lo estados! ¿Tú? ¡Nos hemos metido! Tengo un tanque medio fundido. Vamos, vamos. Empieza en este, retíralo. Los dos que tienes tocado, retíralo. Están tirando con un cañón de anti-tank. Los tengo que matar todos. Llévatelos, llévatelos. Si tiene blitzkrieg, retíralo con blitzkrieg. Marcha atrás si puedes, a un lado. No tiene motos peta, no puede. Me han pillado. Si, si que puede. Con menos alto. Ahora, la blanquita. Es lógico que tiene motos peta, no puede. Me lo han pillado aquí. Me lo han pillado aquí. Espera que me lo han muerto. Bueno, mejor que verlo, pero no, no. ¡Llucha de cafería! Bueno, vamos, vamos. Tengo la artillería lista. ¿A dónde viene un buen sitio? Si llega a la base, eso va a ser. No. 2 porque atrás de ancho en medio porque los gananacos en el patio, la van a apetar abajo en medio. Mierda. Me han petao tanque. Me han petao a mi 2. ¿De filma la vida? Me doli? Sí, me dolen los mios. Jajaja Pero al menos parece que tenemos otra vez la estrella baja contra, a ver lo menos duda Tengo de las Tiger, pero si lo saco no me dan más records Espérate, espérate, no tengan más tanques, hombre No está, no está loto para... Esta estrella creo que me va a durar muy bien Listo, estamos en marcha Voy a avanzar yo por aquí para rodearlos, creo que se van a abandonar todos Me duran dos pestles de hierro Milaurs ha metido Dragon Tank No se replicamos No se replicamos Ya están recuperando la estrella, eh Es que van a recuperar Van a recuperarme Prata En marcha ¿Ordenes? Al combate ya Además el video de Promoy, tenemos primero Aquí .... ... En marcha lost Y necesitamos Hay que intentar estar en el centro. ¿Como? Que se dice que estamos lejos. Es que es lo malo de tener que estar agafando el cimento. Pierdes unos segundos. Importantísimo. Si tienes artillería guaco va a tirar aquí. Están colando por ahí. Si, la tengo. Al puente. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Que minuscito de resistencia! Pronto tendremos por el directo para rotura. ¡Buenos tanques aéreo! ¡Fuera, guardia! ¡Bajando la zona! ¡Ay, que hay, que están tirando! Él tiene dos. ¿Los tanques o qué? Dos enemigos. ¡Nos disparan, esos cabrones! ¡Eso sí ha insistido con M6, señor C-MG-42! ¡Puedo acabar con tú! ¡Uni adelante de otro, Kender! ¡A la espera! ¡Astores, preparándolos inmediatamente! ¡Se tira! ¡Katiusa! 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 ¿Dónde está Katiusa? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Mínima pasada! ¡Sí! Creo que está dentro de la base, porque no... No, no puede llegar desde atrás. No, si está disparando ahí atrás. ¡Ya! Aquí está, aquí está. Me ha tomado por nosotros. Me puse dentro de otro tanque más. Y voy a poner mortero. ¡Venga! 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 que no tenemos a los gustos han petado aquí tanque? no lo he visto tío, tiene que tener un tanque por los avances, va? ẩn es nuestro alcalde pero donde estamos que ahora dicen hay que armar a los ag нравes hay una masquina estas arrastradas hay que reparar congas a fondo de la puerta ¡Tenemos en un sector enemigo! ¡Están los sacerdotes! ¡Ya! ¡Vamos, muévete, venga! ¡Muévete, mono! ¡Muévete! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sabe lo que diga lo que es tu raro! ¡Muévete! 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 ¡Las fuerzas te les han dicho pronto! ya me metí en el campo Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Voy a reparar los tanques que tengo. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo, los perros de los perros. Se ha acabado uno de mi desquepo. Se ha acabado uno de mi desquepo. Se ha acabado uno de mi desquepo. Hay teclados que tienen para desactivarlo, la opción que tiene si no es arrancarlo de cuaja. También vale, también vale. Dado que solo sirve para bloquear el equipo, han tirado artillería pesada. No se meten en la casa, no os metáis en la casa. Si tienes algo de infantería para mandar a Perú, yo no sé si lo hago con el tanque, pero no puedo. No, 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 no. No, 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 no. Nos ataca un cañón de asalto enemigo. Conductor, por ahí. Tiene algún tipo de emboscada más cerrado. Un de estos disparos más reventados. Si, tiene una habilidad. Mira que esta púa pola está ahí dentro. ¿Qué pasa con que está ahí dentro? Niño, niña, niña. Vamos a ver. Vamos a ver. Uff madre mía que partida tío, la hemos tenido perdida, la hemos tenido perdida. Está bien, si. Vamos a ver. Hemos dado la victoria a la patria. Para él güey. Lo más reñido, la más reñida que he tenido eh, te lo juro tío. O sea... Estas son las buenas. De montada así. Las que se le ponen reñes pero al final la gana. Si te queda la garganta así con un nudo cogido. No sé si son las pelotas o qué pero... Es el que más daño ha causado tío. Madre mía. 24.000. Yo he matado más que nadie por uno. Pero he perdido 103 tío. Los emblema estos de aquí que son... Ah, los de Steam claro. Bueno... Ha eliminado... Imanol... Tú por unas más unidades eliminadas. Yo el que menos lo ha perdido. Porque hemos hecho más que tanques principalmente, captura... Que bueno... Imanol sí que se ha hecho capturando, 20-17. Imanol le ha faltado el micro. A la adversidad ya... Jajaja Bueno chavales, si os ha gustado, Like, favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!